Compá, me presentas hoy Soy la morra que andaba bailando sola ¿Qué te gustó a ti? Vergo, pa' que no me tire un verbo Sé que te gustó mi cuerpo, eso yo lo vi Pendiente, no se me ponga caliente Que está muy bueno el ambiente Pa' irnos de aquí Me dijo, voy a conquistar tu familia No se me apure, paso la imprisa Te dijo, esos tatuajes a mí me gustan Mejor nos vamos porque hay que asustar No me importa si usted tiene valor Tal vez te parezca raro Pero soy así y diferente Me distingo entre la gente Lo que quiero solamente es tenerte a ti Te beso, juro por Dios que fue tan perfecto Yo no quería sentir todo esto Me asusto, pero de un beso me tranquiliza Yo le gustó, yo no me gusta Música 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 Gracias por ver el video